Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas, tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende, porque con el tiempo solo has de llorar Camina y camina, sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tu amargo dolor Y si en la jornada, te clava una herida Seguir caminando, guiando corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino, porque es tu destino Sufrir y llorar Ya ves que es en vano, amar a un cariño Honrarlo y quererlo, ser suyo no más Cuando menos pienses, te clava una herida Y tú enamorado, solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino, porque es tu destino Sufrir y llorar